Bueno, muy buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con series de potencias y con intervalos de convergencias. Antonio, dime. Profe, vi que usted partió del aprendizaje continuo ayer en la asignación y la autoevaluación, pero la autoevaluación no tenía forma de subirse. Entonces, no sé si es un error y esto es lo que dije y lo subo otra vez. Ahora sí la autoevaluación se ha parado o lo dejo así en un documento. No, no. Es que resulta que originalmente yo tenía solo un rubro, que era hace uno, pero como el TEC digital no me permite generar una sola rúbrica compuesta para valorar o evaluar, perdón, lo que es el autorreporte, tuve que hacer dos por separados. En una ustedes solo suben el trabajo, tal y como en la que permite el envío, y en la otra es solo para mí, para calificarles el autorreporte, porque en las instrucciones dice que el 50% es que ustedes hayan hecho los arreglos, ¿verdad? Si tuvieron, bueno, lo que hayan tenido malo. Y en el otro lado, técnicamente lo que les califico, lo que les califico es nada más como la lista de cotejo que se usa para el otro 50%. Por eso lo tuve que hacer en dos rubros, pero en uno no se permite el envío, es como para mí, para calificarlos. Pero aquí cuando sube, ya del 2.5%. No sé si me entiendes, Antonio. Profe, unimos los dos, bueno, yo es que uní las dos partes en un PDF y lo subí así, ¿está bien? Sí, sí, de hecho esa es la idea. Más bien el trabajo que me toca ahora a mí, porque yo, esto no lo revisa el INE, eso sí me toca a mí, el trabajo que es tedioso y cansado es, tengo que descargarles todos los, todos los cuises, todos los cuises de la comunidad, digámosle las notas que ustedes tienen. Tengo que usar ILO PDF para unirles el quiz con lo que me van a mandar y luego yo utilizo aquí una aplicación que se llama Drawboard PDF para calificarles el PDF, ¿verdad? Con notas y les saco las correcciones yo a mano y les califico el autorreporte. Entonces, en el que dice hace uno, yo les pongo una nota, por ejemplo un 100, ya me les hicieron todas las correcciones, pero eso solamente genera un 1.25%. Luego con el autorreporte, que es el donde ustedes no pueden entregar nada, pero tiene una rúbrica, yo califico que hayan contestado todas las preguntas. En realidad ustedes solo tienen que subir una cosa, a mí me toca más que todo el trabajo compuesto, unirles el PDF con el quiz, constatar de que lo hicieron, ¿verdad? Ay, no, qué raro, más largo. Pero hay que hacerlo, es parte de las disposiciones de la carta. Pero no sé si me entendieron, para que no se me asusten con esos rubros que apareció ahí. Sí, no sé si te respondí, Antonio, al menos el primero que me preguntó. Sí, gracias, profe. Ah, no, con mucho gusto, Antonio. Sí, no, no, entonces no te asustés, no te asustés. Fue eso, que no hay manera de calificar todo en un solo rubro, todo lo tuve que hacer en los rubros. Entonces, si alguien tiene un 100, pues yo lo que realizo es el video. Y literalmente creo que con hacer el video ya se ganan el 100, técnicamente. Pero bueno, es parte de la situación. No, no, qué dicha que me intervinieron. Estoy feliz, estoy feliz. Muy bien, entonces, chiquillos, hoy lo que vamos a ver entonces es la lección 10, 18 de marzo, semana 5. Son series de potencias e intervalo de convergencia. Entonces, técnicamente vamos a ver lo que son series de potencias en 20 minutos y vamos a hablar del intervalo de convergencia en los próximos 70 minutos. ¿Qué es lo que nos interesa el día de hoy? Bueno, esto es el cronograma, pero ya no nos interesa. Nos interesa esta parte. Todo lo que hemos visto hasta estas nueve lecciones es que nosotros tenemos una serie de desigualdades, tenemos una serie de pruebas que se ameritan hacerlas por inducción, pero que va a permitir entender lo que eran las series numéricas. Lo que vemos hoy es lo que se llaman las series de potencias, donde técnicamente es una serie numérica y es una generalización de las series numéricas. Todavía se puede generalizar un poco más, pero no es parte de este curso. Hay una cosa que se llaman series de Lauren, para variable compleja. Es decir, con números complejos. Pero aquí todo, vamos a trabajarlo con los números reales. Entonces, la estructura matemática es esta. Usualmente, todas las series de potencias que ustedes van a ver van a empezar en cero y terminan en infinito. Hay alguna que otra variación que puede empezar en uno o puede empezar en dos y no hay ningún problema. Es parte de la forma en que se centralice o en que se desarrolle esta estructura matemática. Entonces, lo que importa acá es que tenemos dos composiciones. Tenemos el a sub n, la sucesión que ustedes siempre han visto, y la nueva estructura es lo que se llama el polinomio o el binomio x menos c. En este caso, c es el centro de la serie de potencia y x es una variable y posiblemente esa x puede ser cualquier valor. Bueno, puede ser, queda muy lejos de explicación, pero lo podemos cambiar por un número real. Ese es el punto medular del asunto. Y la sucesión como tal se le llama, en este caso, cuando ya hablamos de la serie de potencias, se le llaman los coeficientes de la serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vea que son parte de lo que contiene esta definición. Una de las cosas importantes es que si ustedes tienen x menos c a la cero, lo que me interesa es que si ustedes hacen x igual a c, nos va a quedar un cero a la cero. Entonces, solamente en esa estructura, cuando hablamos en este contexto, el cero a la cero sí va a ser uno. ¿De acuerdo? Solo aquí, en este mundo. Digámosle, vean que es una cuestión matemática. Los mismos matemáticos lo explican o me lo han explicado, digámosle, en el sentido de que es una forma de no condenar la serie, de no condenar lo que se han visto en límites, sino que es una forma de redefinir esto en este punto, en este contexto, para que nos dé técnicamente un uno. Entonces, vean que importante esa observación o esa anotación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que no se me confundan de que el cero a la cero es uno. No, no. Solamente cuando hablamos de series de potencias por una cuestión de causalidad, para poder hablar de su uso generalizado. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos de series de potencias sencillos para que ustedes entiendan de qué es lo que estamos hablando. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos algunos ejemplos de series de potencias. Un primer ejemplo es este. La serie de n factorial. La serie, por ejemplo, de 2 a la n en n factorial x menos 3 a la n. Recordamos que n empieza en cero y el límite superior va a ser el infinito. Esto que está aquí se le conoce como una serie de potencias. ¿Por qué sé que es una serie de potencias? Porque tenemos dos variables. Muy importante. Vamos a pintar la variable. Y la variable es la x. ¿Ok? Y la estructura como tal, x menos 3, es parte de la consideración de que es una serie de potencias. Y en color verde, vamos a pintar la sub n, la sucesión. Y una de las cosas importantes es que en la serie de potencias aquí yo tengo una n encima de lo que está en color amarillo. Entonces, tenemos que identificar, como les estaba mencionando, este es la sub n, esto que está aquí es el binomio, que es el binomio asociado. Y observen que tenemos potencia n. Entonces, esto que está aquí es una serie de potencias, es una serie de potencias donde se cumplen varias cosas. El aso n es 2 a la n entre n factorial. Se cumple que el binomio va a ser el x menos 3. La variable va a ser la letra x. Y observen que a partir de esto decimos que está centrada en 3. Porque a la hora de cambiar la x por 3 nos va a dar 0. ¿Ok? Y vean que tiene potencia n en x menos 3 a la n. Esa es la estructura simple, sencilla y llana con la cual reconocemos una serie de potencias. Entonces, es lo mismo de series numéricas, pero préstenle atención a ese sentido. ¿Muy bien? Veamos otro ejemplo. Una serie de potencias. Bueno, la serie desde n igual a 0 hasta infinito. Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, 1, 3, por 5. Aquí podríamos colocar 2n, 2n más 1. Y por ejemplo, aquí podríamos colocar 2, por 4, y por 6. Aquí, por 6 puntos suspensivos. Aquí le podemos colocar 2n, 2n más 2. Y aquí podríamos colocar x más 1 elevado a la n. Entonces, observen que esa estructura, por más compleja que se vea, es una serie de potencias. Entonces, ¿por qué es una serie de potencias? Vuelvo a usar colores. La potencia es n, tenemos una variable, en este caso, estamos hablando del binomio, que es el x más 1. Y tenemos una estructura que la vamos a pintar en color verde que representa el a sub n. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos interesa identificar para decir, ah, usted es una serie de potencias. Perfecto. Es una serie de potencias. En este caso, nos interesa hablar de lo siguiente. El a sub n, pues es toda la estructura, mejor se la señalo acá porque es muy grande, y nos interesa que el binomio asociado es x más 1. En este caso, decimos que la serie está centrada en menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Es parte de lo que nos indica la definición. ¿Ok? Y lo otro es que tiene la potencia n, que fue ya la que les pinté aquí en color azul. No sé si tienen dudas de la estructura, nada más lo que dice la definición, chiquillos. Pero la estructura entonces nada más tiene que tener un factorial abajo y a la par un binomio elevado a la n. Sí, no tiene que ser un factorial, puede ser una sucesión como las que hemos visto en todas estas clases. ¿Verdad? Puede tener un 2n más 2, puede tener un 2 a la n, puede ser cualquier estructura, hasta la sub n puede ser una constante, puede ser un 3, por ejemplo. Entonces, digamosle que hay otras formas de hacerlo. Voy a poner un ejemplo para que veas. Bueno, o si quieres compañero, dime, dime una que se te ocurra, ¿será serio o no? No sé, como 5 sobre 2n más 3. ¿Así? Ajá, ¿y nada más? No, por x a la n. x a la n. Perfecto, excelente, José, y ahora sí te vi, es que como no los veo. Sí, José, entonces, perfecto, esa que está ahí es una serie de potencias, perfecto, cumple con las características. Mira, José, o José, no sé cómo será, correctamente me indicas, pero, ¿dónde está centrada esa serie? Por ejemplo, esa que te inventaste. No sé. Ok, véalo así, ¿qué valor le das a la x para que te dé cero? Esa es la respuesta. Por ejemplo, x menos 3 te da cero porque la x la cambiarías por 3. Donde se anule, decimos que es el centro. Por ejemplo, en la otra, x más 1, el centro es menos 1 porque menos 1 más 1 me daba cero. Y en esta, ¿qué valor le damos a la x para que dé cero? El cero. El cero, entonces, es perfecto. Esta que está aquí es una serie de potencias centrada en cero. Es una serie de potencias centrada en cero. Ok, muy importante. Excelente, chiquillos. Si no viene x más algo, x menos algo, sencillamente está centrada en cero. Muy bien. No sé si tienen dudas, preguntas, chiquillos, chiquillas. Hay cualquier cosa, lo pinto de verde o le hago alguna marca, no sé. Es parte de lo que conozcan, que ustedes digan, ok, eso es una serie de potencias. No es una serie numérica, esto es lo que se le conoce como la generalización de las series numéricas. Ok. Ustedes dirán, qué barbaridad este profe, está tan, está tan casado con, con puras series. Y bueno, parte del curso, y medio curso casi que es esto. Bueno, un tercio del curso es esto. Pero ahorita vamos a ver para qué, para qué, para qué tanta cosa. Bueno, la otra semana. Muy bien. Si alguien no está copiando, entonces voy a pasar a la siguiente página. Si no me entiendo. Estoy tomando capturas. Ok, perfecto. Un toquecito. Ok, perfecto. Excelente, chiquillos, que chequenme a avisar. Muy bien. Entonces, tome ninguna captura. No hay ningún problema. Tengo treinta y tres. Vamos a ver. Muy bien. ¿Tenme indican, chiquillos? Si puedo avanzar. Bueno, cualquier cosa. Voy a avanzar. Ahí es que no los puedo ver. No me puedo devolver. No importa. Muy bien. Resulta que, entonces, eso que acabamos de ver, esos ejemplos, vean que es solamente la definición. pero, en matemáticas, uno puede definir la serie de potencias como una función, donde el criterio de esta función, técnicamente, es la misma serie. Entonces, el detalle es que, cuando ustedes definen una función, es claro que nosotros tenemos que tener presente cuál es el dominio y cuál es el codominio. Aquí no nos interesa tanto estudiar el codominio porque podemos usar cualquier conjunto mayoritario. Es decir, podemos usar un conjunto, por ejemplo, como los reales y, técnicamente, no hay ningún problema. Pero, la pregunta es, ¿quién debe ser el dominio? Si nosotros definimos la serie de potencias como funciones que tienen conjunto A, resulta y sucede que ese conjunto, hay que estudiarlo muy bien. Nos hacemos muchas preguntas porque va a depender de qué valores le dé yo a la X para que la serie sea convergente o sea divergente. Entonces, técnicamente, vean que vimos todos los criterios posibles para que la serie converja o diverja, pero ahora nos preocupa para qué valores se da la convergencia. Entonces, aquí lo interesante es que el primer valor de convergencia va a suceder cuando la letra X la cambian por la C. Si ustedes cambian la letra X por C y aquí hacen la resta de C con C, resulta y sucede que el desarrollo independientemente de la sucesión que tengan, les va a quedar a sub cero por uno, les va a quedar a sub uno por cero, aquí les va a quedar a sub dos por cero a la dos y vean que todos estos términos se cancelan. El único que sobrevive es el a sub cero. Es decir, resulta y sucede que el dominio aún no lo conocemos y no lo podemos determinar con lo que sabemos, pero con una simple sustitución sabemos que si uno cambia la X por C siempre nos va a dar el a sub cero, el primer elemento donde la N se cambia por cero de la serie de potencias. Esta es una característica imprescindible o una característica curiosa y por la definición que va a suceder en toda serie de potencias. En toda serie de potencias siempre se va a cumplir esta característica. El centro evaluado en la serie nos va a dar siempre el a sub cero. ¿Ok? Es una cuestión como teórica para que ustedes la tengan presente. Entonces, lo único que sabemos hasta este punto es que C siempre pertenece al dominio de la función. Es decir, el centro el centro de convergencia siempre está en el dominio. ¿Ven que puede ser una proposición de estas de falso y verdadero? Entonces, recuérdenlo siempre para, por ejemplo, un evento al quiz o para el examen. El centro de una serie de potencias siempre está en el dominio de la función. ¿Cómo lo sé? Sustituyendo y que por definición C menos C elevado a la cero me va a dar uno. ¿Verdad? No lo digo yo, lo dice la definición. Ok, todo bien hasta aquí, chiquillos, hasta este puntito. Es una cuestión teórica, pero que es importante. Por eso, tal vez me detallo en este sentido. Ahorita vemos ejemplos al respecto. Entonces, no se les olvide de eso, ¿verdad? El centro de un, o el centro de una serie de potencias siempre está en el dominio de la serie. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. O F de C es igual a siempre a sub cero. Vean que ahí viene desarrollado. Muy bien. No sé si puedo pasar, chiquillos. Sí, perfecto. Ok, vamos a pasar. Ya yo sé que algunos están copiando. Entonces, vamos a buscar, vamos a definir entonces, dos ejemplos, bueno, digo yo, dos ejemplos de funciones definidas como series de potencias. Entonces, veamos aquí ejemplos al respecto. Ejemplos. Vamos a decir, C a F un punto que va a dar los números reales con F de X igual a la serie desde N igual a cero hasta infinito. Vamos a ver que les pongo, ajá, de X a la N sobre N. Ok, entonces, vean que ahí yo no conozco el dominio, entonces, no conozco el dominio. Ahorita vamos a ver una forma para regular esos dominios. Entonces, siempre que sepan o siempre que tengan esta información número uno, no conocemos, no conocemos el dominio, el dominio. Es decir, yo no conozco quién es el conjunto A. Eso siempre vamos a conocerlo o eso siempre vamos a tenerlo a discusión. Número dos, observe, observe que si la función la cambio por el centro de convergencia de esa serie, ¿cuál es el centro de esa serie, chiquillos? ¿Dónde está centrada? ¿Cuál sería el centro? Cero. Ajá, muy bien, Jean-Paul, entonces cero. Entonces, quiere decir que aquí el centro es cero, el centro es el cero. Entonces, aquí siempre se cumple f de cero va a ser ¿quién? El primer elemento de la sub n. De hecho, lo podemos desarrollar. Vean que aquí técnicamente f de cero va a ser la serie desde n igual cero hasta infinito de cero a la n sobre cero. Pero, si lo desarrollamos, si lo desarrollamos, ah, perdón, voy a ponerle aquí, si no se me indefine, n factorial, voy a ponerle cero factorial. Entonces, si lo desarrollamos, entonces, observen que aquí me va a quedar este cero a la cero sobre cero factorial, me va a quedar cero a la uno sobre uno factorial, más cero a la dos sobre dos factorial, más puntos suspensivos. Todas estas expresiones se cancelan, y recuerden que en el contexto solo de las series y solo en este mundo y en este caso, cero a la cero es un uno. Entonces, aquí técnicamente el resultado solo me queda el cero a la cero entre uno, que recordemos que lo definimos como uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la imagen del cero va a ser el uno. Entonces, siempre se cumple que es la primera sustitución, el primer elemento de esa sucesión. Número tres. Número tres. Entonces, uno podría especular, se puede, se puede especular, especular que algunos elementos, algunos elementos, elementos permiten, permiten la convergencia o la divergencia de la serie. Convergencia o divergencia. Bueno, este es un mal ejemplo. ¿Por qué es un mal ejemplo? Porque ya uno sabe que esta bandida seria va a converger por todos lados. Pero, pero técnicamente les voy a... ¿Por el factorial? Por el factorial, sí, el factorial, este... Aunque, tengo una pregunta. Sí, dime. No sé, se puede... ¿Cómo sabe uno cuántos elementos? O sea, ¿cuál es el siguiente elemento? Si X, o sea, si estamos definiendo X, sabemos el dominio. No, no, este, no te preocupes. Ya ahorita vamos a ver una técnica para poder, este, orientarnos para no andar... O sea, ahorita es como, ah, mira, es una serie, este, la X... Y vamos con conjuntos discretos, ahora estamos continuos. Ajá, exactamente. Y hay algunos valores que funcionan y otros que no. De hecho, digámosle, en este caso, vean que si yo cambio la X por 1, si yo cambio la X por 1, significa que estoy calculando la imagen del 1. Pero la imagen del 1, vean que aquí, por ejemplo, va a ser 1 a la N entre N factorial. Y al sacar la imagen de 1, me queda una serie numérica, la de 1 entre N factorial. Pero esa serie de N igual 0 hasta 1 entre N factorial converge. Esta serie converge. No voy a hacer los cálculos, pero es nada más como pararles el resultado. Por ejemplo, lo pueden sacar con el criterio de la razón, con el criterio de la razón, nada más por mencionar. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que hay que hacer todo el proceso, pero yo les aseguro que se cumple la convergencia. Si ustedes llegan y hacen, bueno, cambio la X por 3, puede ser por cualquier valor, incluso podríamos quitar el 3 y yo puedo poner una raíz de 2. Lo que ustedes me enseñan. Entonces, si yo calculo la imagen de raíz de 2, me va a quedar N igual 0 hasta infinito, me va a quedar raíz de 2 a la N sobre N factorial y esta serie, utilizando también el criterio de la razón, converge. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, técnicamente, vean que aquí uno podría decir, de profe, yo puedo cambiar la X por cualquier número y la serie siempre converge. Sí, para este ejemplo, para este ejemplo, vamos a tener ese comportamiento. Cualquier valor de X que ustedes den, como tenga un factorial abajo en el denominador, va a permitir siempre la convergencia, pero hay series donde eso no va a funcionar. Vamos a ver si dije espacio para otro ejemplo. Sí, dije espacio para otro ejemplo. Entonces, en este primer caso, lo único que quiero que sepan es que hay tres cosas que sabemos. Sabemos que no conocemos el dominio. Sabemos que F de 0 siempre da el centro, bueno, da la sub 0. Sabemos que para algunos valores se da convergencia o divergencia. Y aquí solamente voy a hacer esta anotación. Parece que cualquier valor permite la convergencia. Parece, porque no tenemos algo que nos lo dicte. Recuerden que ahorita lo vemos. Entonces, parece que cualquier valor da augurio. No, no, como no. Parece que cualquier valor implica convergencia. Voy a ponerlo así para que suene más contextual. Implica convergencia. Ok. Y nada más lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar abierto porque es parte de lo que quiero que ustedes piensen, que ustedes analicen. Usted dirá, mmm, te profeso mañoso, se inventó el de X a la N en Rene factorial. Ok. No sé si tienen dudas hasta acá. Siempre vamos a reconocer por el momento tres cosas. Y ahorita les doy más herramientas. No sé si tienen preguntas, alguna duda. Si están copiando, entonces. La serie siempre empieza en igual cero. En ese caso. No, no. O podemos, o pueden estar. Sí, puede empezar, estimado, puede empezar en uno. O puede empezar. Pero tenemos que, pero siempre tenemos que escribirlas de modo que empiecen en cero. O podemos dejarlas como están. No, no, las pueden poner en cero, las pueden dejar en cero. Si empiezan en uno, tampoco hay problemas. Digámosle, la definición que vimos empieza en cero. Pero, digámosle, si ustedes buscan otros textos matemáticos, las puedes empezar en tres o en dos, no hay ningún problema. ¿Qué es eso? No, con mucho gusto. Sí, aquí hay mucha libertad, chiquillos. Fue que aquí yo, como tenía un N entre N, dividido entre N, le puse el factorial, porque ya cero factorial nos da uno. Pero, si la quería arreglar, lo hubiera empezado en uno. Nada más que quería hacerlo con lo que tenía. Pero sí, sí, hay muchos casos que pueden empezar en otro valor. Ok, entonces, no sé, no sé si tienen dudas hasta acá. Alguna observación sobre esta, sobre este ejemplito. Ahorita les voy a poner otro. Uy, hay un compañero que escribió que no se puede conectar. Díganle al compañero que no se preocupe, que reinicie la compu. Es que eso lo veo en un pantallazo. Eso lo veo en un pantallazo. Vamos a ver. Bueno, ahí, está ahí viendo en el reloj. Muy bien. ¿Puedo pasar, chiquillos? ¿O chiquillas? Ay, gracias, Stephanie. Eso es tan solo. Muy bien. Voy a pasar y cualquier cosa si no me devuelvo. Ahí me indica. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo de una serie de potencias definida como una función. Mismo. Sea este un conjunto que está creando n. O F de E es igual la serie desde N igual a 1 hasta infinito. Y vamos a ponerles aquí, por ejemplo, chiquillos, X a la N. Perdón, voy a ponerle nada más. X a la N. ¿Ok? Solamente eso. X a la N. No, no. Vamos a ponerle X menos 3. X más 1 a la N. Ok. Entonces, voy a definir esa función con F de X igual a la serie de N igual a 1 hasta infinito de X más 1 a la N. Entonces, la pregunta es, o siempre recuerden que tenemos lo siguiente. Número 1, igual que la vez pasada, igual que lo que vimos antes. No conocemos el dominio A. No conocemos el dominio. El dominio. Pónganse en tienda aquí que es el conjunto A. No sabemos quién es ese conjunto. Número 2, siempre se cumple, siempre se cumple que la imagen del centro me da el A sub 0. ¿Cuál es el centro, chiquillos? ¿Cuál es el centro de esta serie de potencias? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Excelente. Entonces, el centro está en menos 1. Entonces, como el centro está en menos 1, lo que sabemos es que la imagen de menos 1 es lo mismo, es lo mismo que la serie desde N igual a 1 hasta infinito de menos 1 más 1 a la N. Es decir, esto es lo mismo que la imagen desde N igual a 1 hasta infinito de 0 a la N. Y, recuerden que aquí esto es lo mismo que 0 a la 0, 0 a la 1, 0 a la 2 más, estos sí se hacen ceros, pero por la definición ya sabemos que el 0 a la 0 aquí va a ser 1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la imagen de menos 1 en ese sentido y con esta serie nos está dando 1. Y siempre sabemos eso, que el valor de convergencia va a ser el 1. Y tercera característica, algunos valores, algunos valores permiten la convergencia y otros la divergencia. Algunos valores permiten la convergencia, la convergencia y otros la divergencia. ¿Ok? Tal vez algunos dirán, ay, profe, ya entendimos, pero la idea es abarcar las tres cosas que sabemos hasta el momento, que les quede claro y ustedes digan, eso no me da miedo, que no me salga una serie en la noche, bueno, tal vez, depende qué serie estén viendo en Netflix, pero es así, pero técnicamente estas, estas que no les den miedo, ¿verdad? Que no les tiemblen la mano a la hora de escribirlas. ¿Ok? Entonces, algunos valores permiten la convergencia y otros la divergencia. Por ejemplo, ¿qué pasa, chiquillos, si yo cambio la X, por ejemplo, por 1? ¿Será que la serie converge o diverge? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les dice la intuición, el corazón? Vamos a ver. Si yo cambio la serie por 1, me queda 1 más 1 a la N y me queda esta serie de 2 a la N. ¿Qué opinan? ¿Converge o diverge? Imagínense, 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3. Sumar todas las potencias de 2 al infinito. Diverge. Diverge. Excelente. Entonces, esto es muy triste, nos pone muy triste, tristes. Vean, aquí estoy llorando. Técnicamente, entonces, con 1 no hay convergencia. Entonces, la serie diverge. Pero, ¿qué pasa si yo cambio la X, por ejemplo, por menos 2 tercios? ¿Qué pasa si cambio la X por menos 2 tercios? Y hago la sustitución. Vamos a ver qué sucede. Sería menos 2 tercios más 1. ¿Cuánto da eso, chiquillos? Menos 2 tercios más 1. No me asusten. Bueno, yo sí lo hago. Un tercio a la N. ¿Y eso qué es? Un tercio a la N. ¿A qué se les parece? Geométrica. Es una serie geométrica y como el R, la razón, es decir, el término, es menor que 1, ya sabemos que por ese criterio la serie es convergente. Entonces, en este caso, la serie sí converge. Entonces, aquí estamos felices. Entonces, voy a ponerle aquí la nota, es una serie geométrica. Bueno, la de arriba también, pero no convergea. Es una serie geométrica. Ok. No sé si van viendo la cosa. Unos valores permiten convergencia, otros valores permiten divergencia. Lo que queremos encontrar es el dominio, pero ahorita solamente les estoy cantando de que solo un elemento nos da la seguridad de la convergencia, el centro. Pero el 1 no funcionó, no va a ser parte del dominio. El menos 2 tercios si funcionó, va a ser parte del dominio. Entonces, ¿qué otro valor creen ustedes que si yo cambiara la X me permite la convergencia? ¿Qué se les ocurre, chiquillos? Que ustedes sustituyan, hagan la suma y nos dé algo que sí funcione y que converja. Piénsenlo en ahí, un toquecito, mientras se están copiando. Les hago una pregunta verbal. Si yo cambio la X por 100, ¿la serie converge o diverge? ¿Qué opinan? Diverge. Diverge. Diverge, porque sería 101 a la n, sería 100 más 1, 101 a la n, y la suma de puro 100 a la n, tampoco. Si cambio la X por menos 10, ¿converge o diverge? ¿Qué opinan? Si cambiara la X por menos 10. Diverge también. También, también, porque es una suma grandota, pero de números negativos, ¿verdad? Tendríamos un... Tendríamos alternado. Tendría alternado, pero en realidad es menos 9, menos 9 a la 1, más 9 al cuadrado, menos 9. O sea, el detalle es que es un número que ya es mayor que 1. Entonces, pareciera que tienen que ser como fracciones. Pareciera que ser como... fracciones menores a 1. O sea, fracciones propias. Ajá, fracciones propias, por ejemplo, menores que 1. Y positivas. Y positivas. Ok, bueno, eso que... Bueno, podrían ser negativas, afectaría. También, podríamos... Vea que aquí yo metí un menos 2 tercios y nos funcionó. Yo decía que la potencia final, digo, perdón, que la fracción final nos diera positivo o negativo. Ah, sí, sí, no hay ningún problema porque, llámosle, si nos queda geométrica, lo que nos interesa es que entre el valor absoluto, que el valor absoluto de esa expresión sea menor que 1, ¿verdad? Para la convergencia. Ok. Entonces, yo lo que quiero aquí detenerme es porque quiero que piensen o que quiero que se hayan dando cuenta de que vean que hay algunas cosas o algunos valores que sí funcionan o no. Pero los que funcionan los capturamos y esos van a ser parte del dominio. Esa es la característica hasta este punto. Entonces, el problema ahora es qué valores de X son los que yo debo escoger. ¿Cuál es el dominio? Entonces, para no andar bateando. Ese es el punto y lo que quiero llevar a cabo con discusión a ustedes. ¿Qué valores nos van a funcionar? No sé si puedo pasar, chiquillos. ¿Ustedes me indican? El silencio me dice pase, profe. Bueno, entonces vamos a pasar y ya los hice ahí a pensar un poco, a discutir. Muy bien. Entonces, este teorema es el que nos dice y nos da un poco sentido a lo que estamos hablando. El teorema nos dice que una serie de... siempre en una serie de potencias van a existir solo tres posibilidades. La serie converge absolutamente cuando yo cambio por el centro de convergencia y diverge si utilizo cualquier otro valor que no sea el centro de convergencia. Vean que es una posibilidad, no es que se cumpla, posibilidad. Ok, es como el multiverso. Ustedes tienen... suceden muchas cosas. Entonces, una posibilidad es que puede ser que la serie converja y solamente en ese lugar y después para todos los demás valores divergen. Puede suceder la segunda posibilidad que la serie converge absolutamente para todo número real como nos pasó con el primer ejemplo que supusimos que pareciera que todo cualquier número real funcionaba en la serie. Entonces, tenemos... parece que tenemos esa garantía y la otra es la que nos interesa y la que genera discusión es que va a existir un R, un número mayor que cero para el cual se cumple que la serie converge absolutamente si los valores son menores que R en valor absoluto y va a ser divergente para todos los valores que estén por fuera de ese valor absoluto. ¿Con las geométricas, por ejemplo? Como las geométricas es una situación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la posibilidad 3? La posibilidad 3 nos dice esto, se los voy a dibujar. Nos dice que si usted tiene el radio de convergencia, si usted tiene el centro, perdón, el centro de convergencia y usted conoce el centro de convergencia, entonces, podemos encontrar lo que se llama un valor R, un valor R positivo. Este valor lo podemos tomar en valor absoluto y podemos avanzar R unidades después de C y retroceder R unidades antes de C y esto es lo que se llama un intervalo de convergencia. Entonces, técnicamente, la tercera posibilidad nos dice que los valores donde la serie converge, el dominio que no conocemos, el conjunto A que yo les hablaba es esto y se le conoce como el intervalo de convergencia. Entonces, técnicamente, sucede el tercer caso es el que nos interesa más. Resulta y sucede que los valores que funcionan en el dominio que buscamos están cerca del centro, dentro del centro de serie de potencias. Lo que no sabemos es cuál es ese radio de convergencia y cualquier valor que esté después del radio genera divergencia. Entonces, cualquier valor que esté por fuera del radio y del radio de ese valor R entonces genera la divergencia. Los extremos, los extremos del intervalo hay que estudiarlos o habría que estudiarlos por separados. Estos valores están al filo, al filo entre la convergencia y la divergencia hay que estudiarlos por separados. Puede suceder que funcionen o puede suceder, es decir, puede suceder que sean parte del dominio o puede ser que no sean parte del dominio. O sea, que sean abiertos o cerrados. Sí, y para poderlo determinar hay que estudiarlos por separados. Ajá, eso es lo que nos garantiza este teorema. Entonces, chiquillos, este teorema es muy importante porque nos dice que solo hay tres posibilidades. Entonces, no se les olvide el teorema. O la serie converge en C y nada más. O la serie converge para cualquier número real o converge en un radio de convergencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos va a interesar el día de hoy, conocer esas tres posibilidades. Profe, ¿qué es que converge después del R? Malo, malo. Pau, pau, sean por las manos. Malo. Entonces, lo que interesa es que está cerca del radio de convergencia. Por ejemplo, alguien me dice, profe, mira, es que el centro de convergencia está en 100 y el radio de convergencia es 40. Ah, entonces, resulta y sucede que en 200 también converge. Malo. porque si el radio, el centro está, por ejemplo, en 100 y el radio de convergencia es de 40 unidades, ustedes dirán, profe, es que converge en 200, ¿verdad? Converge, oh, por Dios, malo, ¿verdad? Malo. Ya después de 140 no converge. Exactamente, 140. Y antes de 60 tampoco. Y antes de 60 tampoco. Muy bien, porque me estoy moviendo 40 unidades a la derecha y retrocedo 40 unidades. Entonces, el intervalo de convergencia va de 60 a 200, eh, a 200, a 140. No sé qué pasa en 60 y en 140. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahorita solo le di el radio. Yo no conozco el extremo. Hay que estudiarlos por separado. Pero, este, sí tengo la seguridad de que en 200 ya la serie diverge. En 201 diverge. En 40 la serie diverge. Pero cualquier valor entre 60 y 140 permite la convergencia. Eso es lo que nos interesa en este punto. Eh, no sé si tienen dudas chiquillos con esto. Pregunten. Vean que es un poco teórico, pero bueno, tengo que dejarles muy claro la situación para que no nos compliquen. Dime. En general, ¿se va a gustar que la serie converja? Sí, porque lo que nos interesa es encontrar el dominio, como el dominio máximo, ¿verdad? De la función, pero desde el punto de vista de las series. Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, ese es el meollo del asunto. Lo que estamos buscando es el dominio de la función. Nada más que ahora tenemos algo, una cosa que se llama serie de potencia. Es un criterio diferente del que hemos estudiado hasta ahora. Muy bien. Entonces, chiquillos, vamos a ver qué ideas existen para poder encontrar ese radio de convergencia. ¿Qué se nos puede ocurrir? Ah, bueno, una cosa, ahí perdón que pasé la página, si ocupan que retrocedan me indiquen, no se les olvide esta propiedad del valor absoluto. Recuerden que si x menos c es menor que r, por definición, es lo mismo que x menos c vive entre menos r entre menos r y r. Y si yo paso a sumar la c a ambos lados, me queda c menos r y c más r. Entonces, no se les olvide que esto es lo mismo que decir que x pertenece al intervalo de c menos r coma c más r. Pero lo que veníamos o lo que viene en el dibujo, ¿estamos de acuerdo? Es una propiedad del valor absoluto, pero que eventualmente explica por qué tenemos un intervalo de convergencia, propiedad del valor absoluto. Vamos a recortar eso. ¿Qué pasa si x más 1 es menor que 2? ¿Qué significa eso entonces? Bueno, significa que este x más 1 vive entre menos 2 y 2 y si paso a restar el 1 a ambos lados, quiere decir que la x vive entre menos 2 menos 1 y 2 menos 1. Es decir, la x vive entre menos 3 y 1. Entonces, a manera de dibujo, significa que el centro, el centro, aquí hemos visto una desigualdad, entonces esto significa que la serie está centrada en menos 1. El radio es exactamente de 2 unidades, me muevo 2 unidades para acá, me muevo 2 unidades para acá y los extremos van a estar en menos 3 y en 1. Entonces, si fuera el caso, ese es un ejemplo donde la serie converge, converge en 1. Eso es como en Sangucharlo, profe, también. Como que en Sangucharlo hay santísima. Otra vez el teorema intercalar. O el teorema intercalar, perfecto, sí, sí. El choque entre los carros. O el choque entre los carros, exactamente. Muy bien. Y observen que aquí la serie diverge. ¿Estamos de acuerdo? Para que no se les olvide. Muy bien, ahí les puse un ejemplo para repasar eso. Vamos a ver, chiquillos, ¿qué significa que x menos 2 en valor absoluto sea menor que 8? Muy bien. ¿Qué significa eso a nivel de dibujito? ¿Dónde está centrada? ¿Dónde sería el centro de convergencia? ¿Ya lo puedo desarrollar? Ajá, muy bien. Entonces la serie está centrada en 2. Entonces x menos 2 es menor o igual que 8 más 2. Ajá, vamos a escribirlo aquí. Y menos 8 más 2 menor que x menor que 8 más 2. Ajá, entonces, ¿qué significa eso? luego tengo que pasar el menos 2 al otro lado a sumar, ¿no? Ajá, correcto. Bueno, aquí ya lo hice, ¿verdad? Ah, bueno, 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 Entonces, está entre menos 6 y 10. Y 10, muy bien. Entonces, eso quiere decir que por aquí tengo el 10 y aquí avance cuántas, 8 unidades, retrocedí, 8 unidades, 8 unidades, aquí Dios santo, 8 unidades, y aquí está el menos 6. Entonces, quiere decir que la serie, que la serie converge, si fuera el ejemplo que vamos a trabajar, converge entre menos 6 y 10. Es decir, cualquier valor entre menos 6 y 10 permite la convergencia. Antes de 6 y después de 10 hay divergencia. ¿Estamos de acuerdo? Fijo. Eso va a ser fijo en lo que vamos a estudiar. Ok, y en 6 y en menos 6 y en 10, ¿qué pasa, chiquillos? No sabemos. Depende de la serie que nos den, hay que hacer el estrés estudio. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí vienen dos ejemplos para repasar lo del valor absoluto. No sé si les quedó claro este pequeño repaso de desigualdades. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Vean que el R va a ser positivo. Si a ustedes les sale en el examen que X más 1 es menor que menos 8 y se atrapa. Es una rampa. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Esa es la rampa, ¿verdad, chiquillos? No caigan en eso. Entonces, tiene que ser positivo. Entonces, mucho ojo porque puede ser un buen distractor y uno se puede confundir con definir el radio de convergencia, el intervalo de convergencia y el centro de convergencia. Entonces, para que lo tengan con cuidado. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Si no, ya pasamos a la parte sabrosa. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página y aquí metemos todo esto que hemos hablado. Muy bien. Entonces, bueno, lo que ya les dije, esto lo vamos a pasar. Nada más ahí lo pueden leer en la casita, ahí está en las notas. El intervalo de convergencia es aquel donde los valores van a converger y hablamos del interior de convergencia para el intervalo que ya les he definido. Entonces, esto es repetir lo que ya les mencioné. Y este otro teorema, técnicamente, fue lo que ya también les mencioné, entonces, no me voy a detener, sino que nos habla que la serie converge absolutamente en uno de los extremos del intervalo y si sucede, entonces converge absolutamente en el otro extremo. Esto es una propiedad muy interesante, pero, que la vamos a ver en los ejemplos, ¿ok? Y este, que es muy importante para no hacer un doble estudio, pero no se les olvide esa propiedad, el único, más importante de acá, es que si la serie converge absolutamente en uno de los extremos del intervalo, entonces converge absolutamente en el otro extremo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, eso si quiere, pues, nada más lo recuerdan, no es necesario que lo apunten, porque lo interesante sería verlo ya en la práctica. Y este, aquí vamos a ver ya esta parte, es la más importante, vamos a estudiar la forma número uno. Hay dos formas de encontrar los intervalos de convergencia. Esta que está aquí es la más sólida o la más segura de todas. La otra forma, pues, no es que no lo sea, pero tiene ciertas caracterizaciones. Entonces, siempre que ustedes quieran encontrar el intervalo de convergencia, quieren evitar el bateo, ustedes quieren estar seguros de lo que está haciendo, parece como el infomercial, ¿verdad? Eso de que se me rompió un palo, no te sirve en casa. Entonces, técnicamente, aquí lo importante es que nosotros vamos a aplicar el criterio de la razón o el criterio de la raíz enésima. Y, este, esta forma, esta forma nos va a dictar cuando, va a suceder la convergencia y, por ende, encontrar el dominio para esa serie de potencias. Entonces, tienen que hacer dos cosas. Aplican este límite y le preguntan cuándo es menor que uno. O bien, aplican este límite y le preguntan cuándo es menor que uno. ¿Por qué menor que uno? Porque recordamos que en el criterio de la razón, la convergencia y en el de la raíz enésima está dada si ese límite es menor que uno. ¿Estamos de acuerdo? Y el objetivo de ahí va a ser despejar la X. Entonces, técnicamente, la forma número uno es apliquen el criterio de la razón o el criterio de la raíz enésima y eso les va a permitir encontrar el intervalo de convergencia. Es lo que nos está diciendo eso, todo eso que está escrito ahí. ok, no sé si hay dudas hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, repito, aplicamos criterio de la razón o el criterio de la raíz enésima para encontrar el intervalo de convergencia. Esta es la forma número uno de aplicación que vamos a dar. ¿Estamos de acuerdo? Y para efectos de este curso, cuando les piden un ejercicio de esta naturaleza, la idea es que les funcione. Hay algunos que no van a funcionar, pero obviamente no son parte de este estudio. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la forma número uno. Hay dos formas. Estamos viendo la forma número uno. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo o varios ejemplos de cómo es que funciona esta aplicación. ¿Ok? Ay, perdón. Muy bien. Entonces, veamos esta serie. Entonces, yo quiero saber dónde converge esta serie. Entonces, chiquillos, paso número uno. Paso número uno. Primero, me van a decir cuál es el centro de convergencia o el centro de la serie de potencias. ¿Cuál sería el centro, chiquillos? Una compañera dijo tres. Muy bien. Entonces, el centro de la serie de potencias está en tres. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que si yo tengo el dibujito y yo tengo el tres, yo sé que la serie converge en tres. siempre se cumple eso como primera posibilidad. Lo que nos toca ahora es encontrar el radio de convergencia. Yo no conozco este radio. Me tengo que mover R unidades a la derecha y R unidades a la izquierda. Tengo que encontrar los extremos del intervalo. Pero tenemos una idea de lo que sucede. Paso número dos. Vamos a aplicar el criterio de la razón o el criterio de la raíz enésima. Vamos a aplicar alguno de esos dos criterios para saber dónde converge la serie. Como aquí yo solamente tengo una letra de N, vamos a suponer que todo esto es sub-N o no ser el C sub-N. No hay problemas en la definición hablando de una sub-N. Entonces, podemos usar el criterio de la raíz enésima para quitar esa raíz. Entonces, aplicamos paso número dos. Aplicamos criterio de la razón criterio de la razón o de la raíz. Hay que escoger cuál de los dos. Aquí yo voy a escoger el de la raíz porque tengo una potencia a la N. Entonces, sería el límite cuando N tiene infinito de la raíz enésima del valor absoluto de A sub-N. Esa era la fórmula que habíamos visto. ¿Me parece que para nosotros el A sub-N aquí va a ser X menos 3 a la N? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima de el valor absoluto de X menos 3 a la N en valor absoluto. como aquí los términos son positivos, lo único que genera controversia es el X menos 3. Entonces, esto que está acá es lo mismo que el límite cuando N tiende a infinito de la raíz enésima de X menos 3 en valor absoluto a la N. Y observen que los valores de N se van a cancelar. Entonces, al final me queda el límite cuando N tiende a infinito de valor absoluto de X menos 3. Pero observen ahí, chiquillos, que aquí en el criterio, o por decirlo así, en esta estructura matemática, yo no tengo ninguna letra N. Entonces, eso que estaba calculando es el límite de una constante. Y por lo tanto, lo único que me va a dar es valor absoluto de X menos 3. ¿Qué me entendieron eso? Vean que límite cuando N tiende a infinito de 1 es 1. Límite cuando N tiende a infinito de 2 es 2. Límite cuando N tiende a infinito de 4 es 4. En particular, límite cuando N tiende a infinito de X va a ser X. Vean que no hay letra N. Entonces, el de X menos 3 va a ser X menos 3 porque es una constante. Se comporta como una constante. ¿Ok? Entonces, hay para que no digan ¿pero qué pasó ahí? Paso número 3. El paso número 3 me dice o lo que dice el criterio anterior es que yo tengo que preguntarle a lo que quedó al resultado que me dio ese límite cuando es menor que 1. Entonces, yo le pregunto oye, límite resultado de límite ¿cuándo es menor que 1? Ah, pero eso fue lo que hicimos antes. ¿Cuándo X menos 3 es menor que 1? Bueno, resulta que esto sucede y es posible cuando X menos 3 vive entre menos 1 y 1. Pero esto es lo mismo que tener que menos 1 más 3 es menor que X y X es menor que 1 más 3. Es decir, X vive entre menos 2 y 4. por lo tanto, por lo tanto, quiere decir el radio de convergencia ya lo hemos determinado. Vean que aquí el radio de convergencia ¿cuál sería, chiquillos? porque ya sabemos que la X vive entre menos 2 y 4 y ya sabemos que el centro está en 3. Vamos a ver. Tengo que el centro está en 3. Tengo que me quedó menos 2. Veo que me quedó 4. ¿Cuánto es la diferencia entre menos 2 y 3 y entre 3 y 4? Ese es el R. Ahí me escribieron por el chat. Profe, no es 2 y 4. Ay, sí, perdón, qué feo. Muchas gracias. El radio sería 1. El radio sería 1. Gracias, Marco. Profe, hacía falta hacer el paso 2 como sabemos que igual el N siempre va a ser. Sí, es mejor, es mejor porque este se portó muy bien pero es que hay otras que son muy portadas. Entonces, aquí siempre es mejor que saquen ese límite y les va a quedar esto, les va a quedar el valor absoluto de algo, el X menos 3. Pero fue porque esta es muy sencilla, ¿están de acuerdo? No necesariamente va a funcionar siempre así. Entonces, ¿qué encontramos en el paso 3? Encontramos que R vale 1 y que sabemos que el dominio, el dominio de la función, que el dominio de la función es el intervalo de 2 a 4. Pero vean que aquí todavía no se ha terminado, solo sabemos que el dominio de la función es ese. Pero en realidad esto se le conoce solamente como el intervalo de convergencia. Entonces, cualquier valor que ustedes agarren de 2 a 4 va a permitir que la función sea convergente, que la función sea convergente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que si ustedes toman por ejemplo el 2.5 y al 2.5 le quitan 3, les va a quedar menos un medio y es una serie geométrica que converge. Si toman por ejemplo el 3.5 y al 3.5 le quitan 3, da 0.5 que es también un medio y es una serie geométrica que converge. Entonces, observen que ahí con estos tres pasos ustedes pueden determinar la convergencia de la serie, el dominio propiamente de la función. ¿Qué es lo que no sabemos, chiquillos? Vamos a ver si me entendieron. ¿Qué es lo que nos falta determinar? Si el 2 y el 4 propiamente pertenecen a ese intervalo. Ajá, exactamente. Los extremos. Yo no sé qué pasa en 2 y yo no sé qué pasa en 4. Tenemos que estudiarlos por aparte, pero les digo una cosa, puede suceder dos cosas, puede ser que les pregunten que solamente encuentren el intervalo de convergencia sin los extremos o puede ser que les pregunten que estudien el intervalo de convergencia con los extremos. En el ejercicio les van a hacer explícito eso, ¿estamos de acuerdo? Si esto hubiera sido un ejercicio convencional nos detenemos hasta acá, ¿estamos de acuerdo? Porque solamente era el intervalo de convergencia, es lo que nos interesa. Pero con ustedes voy a estudiar los extremos para que tengan esa amplitud y puede ser hasta una posible pregunta, puede ser de examen o de otro curso. Pero bueno, antes de seguir, si me entendieron los tres pasos, no sé si hay dudas, pueden preguntar con toda confianza, me dicen, profe, mira, vuelvo a explicar el paso 1 con mucho gusto, vuelvan a explicar el paso 2 para que les quede más claro. Ok. O si están copiando me indican. Vamos a ver. No tengo un chance, chiquillos, a ver qué pasó aquí con... Ok. Muy bien. Entonces, vamos a seguir en la siguiente página. Si me piden que me devuelva con mucho gusto. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasa en los extremos del intervalo? ¿Qué pasa en los extremos del intervalo? Entonces, nos preguntamos eso. ¿Qué pasa en los extremos del intervalo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sustituir por los extremos. Los extremos del intervalo eran el 2 y el 4. Voy a marcárselos con color amarillo, bueno, con color verde. Uy, se pintó eso, un santo Dios, no se ve nada. Pura cochinada. Vamos a ver, pintémoslo aquí, el 2 y el 4. Era el 2 y el 4. Uy, no. Ah, ya se ve. Ya se ve. Ok. Entonces, lo que marqué en amarillo hay que estudiarlo. Si el ejercicio o la solicitud lo america. Entonces, si x vale 2, entonces, si x vale 2, entonces, resulta y sucede que agarra una serie, sería la serie igual 0. Cambio la x por 2, queda 2 menos 3. Pero 2 menos 3 a la n, es lo mismo que la serie, desde n igual 0 a la n, de menos 1 a la n. Y esa serie, chiquillos, converge o diverge. Imagínense que están sumando menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, más 1, más 1, menos 1, más 1. Diverge. Diverge. Diverge, ¿verdad? Porque parece que no tiene un comportamiento como definido. Entonces, diverge, ¿verdad? Pero, para que sea más explícito, aplíquenle, vean que eso es una serie geométrica. Serie geométrica. Geométrica. Entonces, sabemos, pero diverge, pero diverge, pero diverge, porque, en valor absoluto, si yo agarro el valor absoluto de menos 1, me da 1. Y 1, no es menor que 1. ¿Se acuerdan? En una serie geométrica, la convergencia solo es posible si el bichillo que está aquí metido es menor, menor, es menor que 1. Muy bien. Entonces, tenemos que diverge. Entonces, tristemente, nos queda abierto esa parte. ¿Qué pasa si aquí sale cuarto? Vamos a ver. T de n igual cero está infinito, 4 menos 3 a la n. La serie de n igual cero está infinito, de 1 a la n. Ah, esto está peor. Ya, chiquillos, ¿cuánto es 1? La suma infinita es de puros 1. Sí, pues, eso diverge. De diverge. Esta ni le vamos a hacer nada. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, eso da infinito, pero diverge. ¿Ok? Pueden usar el mismo, el mismo, el mismo hecho de que es una serie geométrica, pero pueden explicarlo ahí en prosa. Profes, esta es la suma infinita de muchos unos. Y si yo sumo muchos unos al infinito, pues, va a ser infinito. Entonces, esta diverge. No, no le vamos a hacer más explicación al respecto. Entonces, por lo tanto, el dominio, el dominio de F es el intervalo que va de 2 a 4. Y así, la función, o la serie de potencias vista como función, sería una función que va de 2 a 4, con R, donde F de X es la serie, desde N igual a 0 hasta infinito, de X a la N. Ah, no, X menos 3 a la N. Muy bien. Entonces, esta sería... Ahí dice N igual a infinito. N igual a infinito. Uy, sí, qué feo. Gracias, mi estimado. Entonces... Mucho gusto, profe. Entonces, ven, esta sería la función, esta sería la función, y ese sería el criterio de la función. Ya podemos encontrar el dominio, que era el ejercicio que estábamos trabajando. No sé si ahí tú vas hasta acá, chiquillos. Estudié los extremos, para que me entiendan que es necesario, si yo quiero hablar del dominio, pero solamente del interior del intervalo, sería el 2 y 4, que hay seguridad de la convergencia, o que la función esté bien definida, si lo hacemos mejor. Dudas, preguntas, no sé si quieren que me devuelva algún punto. Muy bien. una de las cosas que les voy a ir advirtiendo, y que es súper interesante, mientras están copiando, o están haciendo algo, es que esto es una función, y se puede demostrar, que esto es una función, que puede ser continua, continua, pero más allá de que sea continua, resulta y sucede que esto, o esa estructura, al igual que las funciones que se portan bien, se podrían derivar. Entonces, esa estructura como serie, la pueden derivar, e incluso la podrían integrar, pero no lo vamos a ver hoy. Entonces, creo que lo vemos. Otra semana. Entonces, esta cosa se puede derivar, y se puede integrar, y esta cosa, representa, una función matemática. Eso puede ser un seno, un coseno disfrazado, nada más que está escrito, de otra manera. Pero bueno, les dejo eso, para que ustedes digan, oh por Dios, se puede integrar, o se puede derivar. Ya con eso, ya estamos hablando de muchas cosas. Pero no lo vamos a hacer hoy. Hoy nada más, quiero que entiendan, lo que es una serie, y dónde converge. Buscar ese intervalo de convergencia. Muy bien, dudas, preguntas, si no, vamos a pasar al próximo ejemplo. Recuerden, en los tres pasos, el centro, el criterio, y el intervalo de convergencia. Vamos a repetirlo de nuevo. Vamos con esta que está aquí. Esta es más elaborada. Pero vamos a aplicar lo menos, porque voy a cambiar el vector, porque no me gusta el azul. Me acordé de... Perdón, azul, azul. Yo los quiero, los cartagos. Bueno, paso número uno, chiquillos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si se recuerdan. Yo quiero encontrar el dominio, de esta función, por decirlo así. Quiero encontrar el intervalo de convergencia. Vamos a repetirlo, por si alguno no se acuerda. Entonces, primero, el centro de la serie de potencias. ¿Cuál sería, chiquillos? ¿Cuál sería el centro de la serie de potencias? Menos seis. Excelente, menos seis. Y no se les olvide, cuando encuentran el centro, ya ustedes saben que la serie converge en seis. ¿Estamos de acuerdo? Fijo. Y eso se cumple. Es decir, F de menos seis, nos da el primer elemento, cambiando la n por uno. Muy bien. Creo que eso es un medio. Sí, es un medio. Muy bien. Pero no lo vamos a hacer. Paso número dos. Bueno, vamos a hacer el dibujito. Entonces, esto quiere decir, que yo tengo que la serie convergencia, pero yo no conozco el intervalo de convergencia, porque yo no conozco el radio de convergencia. Hay que encontrar ese R. Entonces, paso número dos. El paso número dos es aplicar el criterio de la razón o el criterio de la raíz en S. Tenemos siempre dos opciones. Criterio de la razón o de la raíz. ¿Qué quieren usar? Bueno, ¿cuál es el más conveniente? El de la raíz. El de la raíz. Muy bien. Escogí más los ejemplos. Yo pensé que los hice bien. No importa. Si no funciona raíz, el de la razón. Pero la raíz, entonces aplicamos. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de valor absoluto de n sobre 2 a la n por x más 6 a la n y cierro el valor absoluto. Lo que va a ser el valor absoluto es que va a encapsular el x más 6, llámosle después de varias operaciones y las n se van a cancelar. Entonces, lo que me está quedando es n medios por el valor absoluto de x más 6. ¿Estamos de acuerdo? Me queda límite de n medios por valor absoluto de x más 6 porque las potencias de n se cancelaron. Vean que el x más 6 es una constante. Yo la puedo colocar fuera del límite porque no tengo letras n. Entonces me va a quedar x más 6 por el límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2. ¿Y cuánto da ese límite, chiquillos? Perfecto. Oh, por Dios, esto da infinito. Oh, por Dios. ¿Y el infinito por cualquier constante? Infinito. Infinito. Porque esa constante es positiva. Sí, porque eso va a ser una constante. Es un valor absoluto. Es un valor absoluto. Y ahora sí viene la parte interesante. Incluso cuando es menos 6 el x. Ajá, exactamente. Nada más que aquí como el valor absoluto está presente en la definición, entonces va a ser siempre infinito. Va a ser infinito positivo. Pero sí, también se puede dar en ese sentido. Entonces, véanlo acá, chiquillos. Técnicamente es infinito. Y recuerdes en el paso 3. Si nos devolvemos al ejemplo anterior, en el paso 3 yo tenía que preguntar cuándo eso era menor que 1. Pero aquí me llevo un guamazo porque yo le voy a preguntar infinito. ¿Cuándo es usted menor que 1? Es infinito como... ¿En serio? Es infinito como... Sí, ¿verdad? No, o sea, es lógico, ¿verdad? Entonces, jamás. Jamás. Imposible. Es imposible matemáticamente hablando. Bueno, hay estructuras, hay grupos y esas carajadas. Pero bueno, ya hablo de probar este curso. Es imposible. El infinito no es menor que 1. Entonces, eso quiere decir, y puede suceder y no está mal, significa que nuestro radio vale cero. Por lo tanto, el radio vale cero. ¿Por qué el radio vale cero? Porque resulta y sucede que es imposible encontrar números después de menos 6 y números antes de menos 6 que sustituidos por la X generen la convergencia de esa expresión. Pero la definición nos decía que siempre la serie converge en menos 6. Es el único número. Por lo tanto, el radio vale cero porque yo no me puedo mover más allá del 6. Entonces, eso quiere decir que el 6 está solito. Solito. Está solito. Está forever alone. Qué sal, ¿verdad? Decían los chiquillos. Bueno, entonces, técnicamente, la serie solo converge en 6. La serie solo converge en X igual a menos 6. Solo converge en el radio de convergencia. Y eso no está mal. Recuerden que era parte de las tres posibilidades que nos decía el primer teorema. O converge en infinito, o converge en un intervalo, o converge solamente en el menos 6. Entonces, en este caso, nuestra función, nuestra función con la serie sería el menos 6, que mandan los reales. Y con el de X igual a quién? A tínicamente N medios a la serie. El criterio sería la serie desde N igual a 1 a infinito, de N medios a la N sobre X más 6 a la N. Entonces, vean que ahí técnicamente el dominio está formado solo por el menos 6. Por lo tanto, el radio vale 0. No hay que estudiar extremos, porque ya sabemos que por definición el menos 6 converge. ¿Y en menos 6 converge a qué? A 0. Imagínense. Todo esto es para decir que esto es el 0. Es un 0 bien disfrazado, chiquillos. Totalmente. ¿Sí me entendieron este ejercicio? No sé si tuvieron dudas. Preguntas, preguntas. Ven, ya pueden ir a su casa y asustar a sus hermanitos o primitos y les decían, vean papillos, vean, aquí está el 0. Las series de N igual a 1 a infinito, de N medios sobre N, como una función con dominio en menos 6. Técnicamente construimos un 0 superbélico, ¿verdad? Destructor. ¿Verdad? Pero bueno, aunque la mona, como dice el dicho, aunque la mona se vista de Seda, sigue siendo mona. Entonces, aquí lo mismo le pasa al 0. Eso sigue siendo un 0, ¿verdad? Bajo esa sustitución. Otra vez tenemos uno de esos hechos de lo excluido. Ah, sí, como lo que usted le quita. Sí, que usted le quita el disfraz y era el 0, ¿verdad? Al final de cuentas. Exactamente. Entonces, muy bien, chiquillos. Vean que técnicamente esto es lo que pasa. Este criterio es el más sólido o esta forma de explicar es la más sólida. Hay más formas de hacerlo, pero vamos a ver solo dos. Y esta es la que promete. ¿Verdad? Esta sí promete. Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien, vamos a pasar. Creo que tengo otro ejemplo. Ah, que sí. Aquí viene otro ejemplo. Entonces, ya hicimos este. Vamos a repetir. Quiero que me ayuden, ¿verdad? Quiero que me ayuden y respetamos los pasos. Vuelvo a hacer el paso número uno. Vamos a repetir de nuevo. ¿Qué hay que hacer, chiquillos? ¿Qué hay que hacer? De averiguar el centro. Vamos a usar el centro. El centro. Ajá. ¿Cuál sería el centro? ¿En dónde está? Cero. En cero. Muy bien. Entonces, el centro está en cero. No lo voy a escribir, pero ya ustedes me lo están dictando. Muy bien, el centro es lo que sabemos. Aquí está el cero. Y ahora nos falta encontrar el radio de convergencia. Los extremos. Y aplica, ¿verdad? No sabemos. Hay tres posibilidades, pero originalmente esta es la base. Paso número dos. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? Acuérdense. ¿Qué hay que hacer? Paso número dos. Ya conozco el centro. Y simplificarlo buscando ahí el teorema que nos sirva. El de la raíz o el otro. Muy bien. Aquí, ¿cuál crees, compañero? ¿El criterio de la raíz o el criterio de la razón? Sospeche, sospeche. ¿Qué le dicta? La mente. De la razón, no. Razón. De la razón, ¿verdad? Ese factorial está mal puesto ahí. Por eso. Muy bien. Usted ya vio el factorial y usted, ¿verdad? Le echa la bendición. Los antiguos. Sacuda. Entonces, bien, apliquemos. Antes de hacerlo, el a sub n va a ser menos uno a la n por x a la tres n por n factorial. Y es como el borrador, ¿verdad? Digámoslo en el cuaderno de ustedes. Esa es la sub n. ¿Cuál es la sub n más uno? ¿Cuál sería el consecutivo? ¿Esta explica? ¿El consecutivo n? ¿Cuál sería? Bueno, n más uno. 10 n más uno y x a la tres n más uno. 3 n más uno, dice el compañero. No es 3 n más tres. Es 3 n más tres. Pero por eso lo dije. Es que no me voy a echar no me voy a echar de poner los paréntesis. Que feo, tres puntos menos, compañero. No, mentira. Muy bien. No pasa. Estamos aprendiendo. ¿Y el consecutivo n factorial? Es decir, ¿Qué nos quedaría? N por n más uno. Ajá. Muy bien. Aquí lo que vamos a tener es el n más uno factorial. Que llegó el compañero que era n más uno por n factorial. Hay varias formas de escribirlo. Estamos haciendo esto porque es necesario para el criterio de la razón. Entonces, en el paso número dos vamos a aplicar el criterio de la razón. Aquí en los otros ejemplos apliqué raíz enésima. Pero por los factoriales aplicamos el criterio de la razón. Entonces, vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito en valor absoluto de a su n entre a su n más uno. ¿O era a su n más uno entre a su n? ¿Cómo era, chiquillos? ¿Era así o era al revés? Vamos a repasar eso. Así como está. Así como está. Muy bien. Perfecto. Entonces, me queda límite cuando n tiene infinito del valor absoluto. Y recuerden que yo no lo hago como una fracción, sino que yo escribo primero el a su n más uno. Ajá. Aquí está el a su n más uno. Y luego pongo multiplicado por el recíproco de la su n. O sea, este pero al revés. Entonces, aquí voy a poner n factorial y aquí escribiría menos uno a la n por x a la tres n. Todo eso va en valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto fumiga los menos unos. Entonces, yo aquí el valor absoluto permite o hace que los menos unos desaparezcan. Entonces, es un fumigador por esencia natural. Y lo que me quedaría ya lo escribo sin barras, pero las barras van a afectar las x. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no sé cómo son esas x. Entonces, en esencia me va a quedar valor absoluto de x elevado a la tres n más tres por n factorial sobre n más uno factorial y aquí me queda valor absoluto de x a la tres n. yo sé que algunos ya lo hubieran simplificado pero lo estoy haciendo con cautela ¿verdad? Con cautela para que bien. Entonces, las barras eliminan los menos unos y las barras se pegan a las x. Es decir, hay toda una serie de propiedades que nos permiten condensar o representar puras multiplicaciones de valores absolutos pero lo único que queda con valor absoluto de la x porque no tenemos o no sabemos cómo son esas x. Eso es lo que hay que encontrar. Y ahora sí, chiquillos, me queda límite cuando n tiende a infinito valor absoluto de x a la tres n por valor absoluto de x a la tres por n factorial. So, el n más uno factorial lo descompongo como n más uno por n factorial y aquí voy a tener valor absoluto de x a la tres n. Lo único que hice fue descomponer y el n más uno factorial lo desarrollé como n más uno por n factorial por propiedades que ya hemos visto. Muy bien, vayan preguntando o vayan apuntando. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos? ¿Y chiquillas? Cancelar. Ajá, que se cancela y que matamos. Aquí le hacemos matasinga. Los exponentes tres n y los factoriales. Ajá, muy bien. Tas, tas, ¿verdad? Tas, tas. Muy bien. Entonces me queda valor absoluto de x a la tres entre n más uno. Y ahora le tengo que sacar el límite a eso, pero acuérdense que eso es una constante. Lo puedo colocar fuera del límite. Entonces, me quedaría valor absoluto de x a la tres que es una constante por el límite cuando n tiende a infinito de uno entre n más uno. Uy, chiquillos. ¿Y esto cuánto da? Cero. Esto da cero. Oh, wow, ¿verdad? Eso nos está dando cero. Y cero por cualquier expresión, por cualquier x a la tres. Bueno, nos va a dar cero. Entonces, vean que aquí técnicamente este resultado nos está dando cero. Independientemente, ojo, 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 ojo el análisis. Independientemente del valor que le demos a x, ese resultado, este criterio nos está dando cero. Entonces, en el paso número tres, yo me estoy preguntando o me debo preguntar cuando esta expresión es menor que uno. Sí, chiquillos, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cero es menor que uno? Pues sí. Entonces, eso siempre es cierto. Es una tautología, ¿verdad? Entonces, a nivel de lógica, eso siempre va a ocurrir. Y aquí pasa una de las cosas interesantes, como el valor de x que podemos utilizar es cualquiera, porque el límite al final de cuentas siempre nos va a dar cero y cero siempre va a ser menor que uno. Es decir, la x desaparece no se genera ningún estudio de desigualdad, entonces el radio va a ser infinito. Es decir, quiere decir que a partir de cero yo puedo utilizar el infinito o el menos infinito. Entiéndase que yo puedo utilizar cualquier valor sobre la recta real. Por lo tanto, nuestra función o el intervalo de convergencia, el intervalo de convergencia va a ser todos los reales. Aquí puedo usar cualquier valor de x que esta función siempre converge. Entonces, mi función al final de cuentas es una función de variable real. Es una función de variable real. Es una función real de variable real que cumple con esta característica. ¿Verdad? Tiene un criterio pues así medio feo, pero técnicamente esto es una función que converge para cualquier valor. es una función continua bien portada. Técnicamente pues es una serie así como aparece. Entonces, chiquillos, eso que está ahí y lo que tienen ustedes ante ustedes ahí resulta y sucede que eso es una función con dominio real. Entonces, encontramos una función cuyo intervalo de convergencia es infinito. No sé si me entendieron hasta acá. Profe, entonces, digamos, todo este proceso es para averiguar como usted dijo el intervalo de convergencia nada más o hay algo más que interese. Ah, no, no. Digámosle, hoy solo es eso, que ustedes sepan cómo encontrar el intervalo de convergencia y que hay tres casos que de un número que de infinito o que de un intervalo. Solo hay esas tres posibilidades. ¿Ves? Y esa es la posibilidad donde nos dio algo como lógico. Siempre da cero. O sea, la X desapareció. Entonces, como cero siempre es menor que uno, no hay nada que despejar. Eso implica que el radio es infinito. No sé si te respondí bien la pregunta o querías sobre eso. Sí, claro. Sí, sí. Gracias, Ro. Bueno, chiquillos, les voy a adelantar algo que vamos a ver súper interesante. Esta función, esta función, ¿verdad? Esto es como cuando uno, cuando ve uno el final de una serie de anime, ¿verdad? Entonces, técnicamente descubrimos algo interesante. Y voy a hacerles spoiler. Esto que está aquí no es más ni menos esa serie representa a E a la menos 3X. ¡Guau! ¿Verdad? No dice, ¿cómo? Pero ¿cómo es? Eso es E a la menos 3X. Bueno, sí lo sé. Y no dice, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la E? Eso se pregunta. Sí, de hecho, mis alumnos de análisis convulsionaron, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver. Les estoy haciendo un spoiler. Eso que ustedes ven ahí, la serie desde N igual a 0 infinito de menos 1 a la N de X a la 3N no es más ni menos que si le pongo y le quito el disfraz que es E a la menos 3X. Eso que están viendo es E a la menos 3X y eventualmente vamos a ver cómo se hace después en la próxima clase. Ok, nada más los dejo ahí, ¿verdad? Con la pelota. ¿Verdad? Como, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Nada más se las dejo ahí pensando. Pero bueno, fuera de eso, chiquillos, ¿sí entendieron el intervalo de convergencia? Sí, sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ahí la duda es ¿por qué eso es E a la menos 3X? Y como E se es E a la menos 3X se puede derivar e integrar. Y por lo tanto la serie también se podría derivar e integrar. Le estoy tirando todos esos chispazos para que lo vayan pensando. Interesante. Muy bien. El preámbulo de todo esto, nada más para terminar la idea, es porque ustedes acuerdan que hay cosas que no podemos integrar, ¿se acuerdan? Hay cosillas que ustedes, el profe en cálculos decía, es que yo no puedo integrar esa cosa porque no tiene primitiva. Esa cosa ni sentimientos tiene. Entonces, el objetivo de este trabajo, de todo lo que llevamos en estas 10 clases, es que si hay algo que yo no puedo integrar, lo puedo convertir en una serie. Y como las series son polinomios al final de cuentas y los puedo derivar e integrar, entonces, convierto algo feo en una serie y las series dele parejo a todos los términos integrando y derivando. Por ahí va la cosa de este estudio. Entonces, es resolver el problema con aquellas cosas que no tienen primitivas. Eso es el objetivo que vamos decantando. Bueno, y esto que vamos a ver ya para terminar la clase de hoy es la forma número 2. La forma número 2 no es tan potente como la forma número 1, pero es parte de lo que ocupamos que ustedes tengan, tengan conocimiento. Entonces, viene toda una demostración. Pero la forma número 2 es para encontrar de una vez el radio de convergencia. Si ustedes quieren encontrar de una vez el radio de convergencia, la primera regla es que tienen que tener la serie escrita de esta manera. Ojo, porque uno de los errores es que aquí no se fijan que tiene la n. Si en vez de una n aparece un 2n-1 o un 3n, tienen que usar la forma 1. Esta regla, esta forma, solo aplica si hay una n encima de ese binomio. ¿Verdad? Cualquier otra cosa se jodieron. Entonces, técnicamente tenemos que aplicar o podemos aplicar el teorema 24 sobre el radio de convergencia y directamente nos da el radio con alguno de estos dos resultados. Pero la regla es que tiene que haber una n encima de ese binomio. ¿Estamos de acuerdo? No lo digo yo, lo dice el teorema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son esas dos fórmulas. Vean que se parecen mucho al criterio de la razón, pero vean que están al revés, ¿verdad? Entonces, usualmente los errores y los horrores que se cometen, incluso yo, es que se nos confunde con el criterio de la razón y lo tenemos al revés o la ponemos al revés y claro, nos da un radio totalmente al revés, valga la redundancia y fijo va a ser un distractor para examen o para quiz. Entonces, para que lo tomen en cuenta y en el de la razón, vea que el radio va a estar abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pónganle en atención a esas dos formulillas. Ay, perdón, chiquillos. No sé qué pasó aquí, me devolví, disculpen. Muy bien. Si quieren, apúntenlas por ahí para el siguiente ejercicio. Vamos a hacer solamente uno y ya terminamos la clase, pero apúntenlo para para no devolverme, pues. Entonces, para que lo tengan ahí. Pues apúntenlo por ahí, a ver cómo me les va. Mientras tanto, estoy revisando un montón de correos que me mandaron. Puros correos. Ay, no, chiquillos. Qué barbaridad, no sé, no, no, si alguien tiene cuenta en NVIDIA GeForce, no le hagan caso. Se me pegó. No usen NVIDIA GeForce Now. Bueno, sí, sí, es bueno. Pero se me pegó. Aquí en la caja me pegó, a ver si resuelve. Yo creo que son los 100 megas. Muy bien. Este, ahora sí. Entonces, si apuntaron las fórmulas, vámonos entonces a esta serie. Vean que a esta serie antes ya la estudiamos y le aplicamos los tres pasos. Ahora es una. Usar alguna de las dos fórmulas. Usar alguna de las dos fórmulas. Chiquillos, ¿cuál de las dos fórmulas usamos? La que se parece a la de la raíz enésima o la que se parece al criterio de la razón. El de la raíz. El de la raíz. El de la raíz. Muy bien. ¿Y qué dice la fórmula? Algunos se dan. La apunta por ahí. Dice, límite cuando quede una la raíz. ¿Qué más? ¿Qué dice? Bueno, fijo el raíz. ¿Así? Ajá, el valor absoluto. Ah, muy bien. Valor absoluto. ¿Y cuánto da eso? ¿La r? ¿O da uno entre r? ¿Cómo era? Uno entre r. Uno entre r. Muy bien. Muy bien. Y apliquiámoslo. Dice, límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de x menos 3 a la n. Ajá, muy bien. Y eso me tiene que dar uno entre r. Sí, solo sí. Límite cuando n tiende a infinito. Se van las n's que da x menos 3 y me da uno entre r. Muy bien. Y, este, vamos a ver. Vamos a ver, este, ¿Qué dice el límite ahí? Ajá. Perfecto. Vean que tiene que darme un uno entre r. Entonces, muy bien. ¿Cuánto da este límite, chiquillos? Ah, bueno. Aquí hay un error muy importante. Uy, he dicho que lo vimos. He dicho que lo vimos. Vean, qué cosa más fea. Aquí se usa solo el lazo n. Pero vean que en la fórmula el lazo n no es el x menos c. Es nada más la sucesión que está asociada a la redundancia. Entonces, vean que aquí estoy metiendo las patas pero feo, feo, feo. He dicho que lo, he dicho que no hay algo que raro. El lazo n es lo que no es el x menos 3 a la n. Entonces, ¿Cuánto vale el lazo n ahí? Uno. Uno. El lazo n vale uno. Ojo. 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 Entonces, aquí el lazo n no es esto. A diferencia de como hicimos la primera forma, aquí el lazo n hay que encontrarlo. Tal vez este va a ser el paso número. Para no poner nuevos a numerar. Ojo. Entonces, aquí es el valor absoluto de uno. Yo dije, hay aquí algo raro. claro. Era que estaba metiendo ahí las patillas. Entonces, vean que aquí me queda el límite de uno. Me queda que uno es uno entre r y por lo tanto quiere decir que el radio vale uno. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado porque aquí solo se utiliza el lazo n. Entonces, ahí me disculpe por esa confusión. Entonces, el paso cero identifican el lazo n. El paso número uno usan algunas de las dos fórmulas y por lo tanto, el paso número tres es definir el intervalo de convergencia. No es el paso dos. Ah, sí, perdón, el paso dos. Gracias. Entonces, vean que el centro de convergencia está en tres. Ya yo sé que el radio es uno. Entonces, quiere decir que retrocedo una unidad. Ajá. Y por lo tanto, quiere decir que las x pertenecen de dos a cuatro. Pertenecen de dos a cuatro. Y entonces, ya tenemos el intervalo de convergencia. No voy a estudiar los extremos. ¿Estamos de acuerdo? Esta vez no estudió los extremos intervalo de convergencia. Pero voy a indicar que faltaría estudiar los extremos. pero ya lo hicimos. Con este mismo ejemplo. Faltaría estudiar los extremos. Pero ya lo hicimos. Pero ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Muy bien. Entonces, faltaría estudiar los extremos. Pero ya lo hicimos. Entonces, ya sabemos que las series convergen en el intervalo de dos a cuatro. Y que el dominio de esa función es el intervalo de dos a cuatro abierto porque no convergencia ni en dos ni convergencia en cuatro. Pero bueno, vean que aquí tenemos entonces estos tres pasos. Y ahí disculpen, pero vean, hasta uno se va. Hasta uno se va en este estudio. Dudas hasta acá, chiquillos. Con esta forma. Esta forma de abordar. Hicimos el mismo ejemplo dos veces. Con la forma uno y ahora lo hicimos con la forma dos. Pero una pregunta, digamos, si lo que hubiera santo es delante, por ejemplo, el X menos tres a la N hubiera sido como un dos, algo así, el A sub N sería el dos, ¿o no? Digamos. Sí, claro, el A sub N sería el dos, correcto. Muy bien. Pero entonces, pero aquí no podría aplicar lo de la raíz, ¿cierto? Digamos, en este caso, yo creo que se puede lo de la raíz porque no importa que uno esté elevado a la N o no, ¿me entiendes? Lo mismo. Pero digamos, si fueron dos, no se puede aplicar el de la raíz, digamos, tendría que ser el de la razón. Ah, no, porque vimos en una de las clases, en una de las clases vimos un teorema que es como, en vez de aplicar un L'Hôpital, que la raíz enésima de cualquier constante va a ser uno. ¿Te acuerdas? Si la constante es positiva. Ah, ok, entonces con eso, ok, están, están. Sí, pero podrías, digámosle, si no te sale o no te acuerdas, puedes usar L'Hôpital, digámosle, la convertís en una función continua, bueno, que sea derivable, es una forma indeterminada y la aplicas L'Hôpital, pero, digámosle, eso es para horarnos todo eso. Ah, ok, están. Gracias, profe. No, con gusto, ¿no? Y qué dicha que preguntó, porque sí, claro, ustedes dijeron, profe, pero si hubiera sido dos, no se preocupen, esa va a ser como el, la carta tipo Yu-Gi-Oh que vamos a utilizar ahí para, para poder, este, salir, salir del paso, pero excelente, excelente tu comentario y la observación. Muy bien, ¿alguna otra duda, chiquillos? ¿Puedo pasar? No sé si alguno tiene ahí dudas, ¿puedo pasar? Vamos a ver, bueno, y pasemos, cualquier cosa, ahí me dicen. Bueno, aquí tenemos uno, uno malvado, hagamos ese malvado, vamos a ver, yo puse otro, bueno, ¿y cuál quieren hacer? ¿Este o este? Ya para terminar, yo pensé que te había terminado, pero no, me quedan estos dos. ¿Cuál ve más lindo? ¿Este o este? Me parece más complejo el segundo, este se lo voy a dejar de tarea, así ya, porque ya terminamos. Bueno, hagamos este rapidillo, chiquillos, a ver cómo nos va. ¿Quién es el A sub n? ¿Quién sería el A sub n? Todo lo que no es x menos 5 a la n. Me gusta como habla usted, siempre habla del complemento. Es decir, habla de lo que no es, pero está bien, está súper bien, genial, me encanta. Entonces sería menos 1 a la n, menos 1, entre n por 3 a la n. Muy bien. Ahora sí, paso número 1. ¿Qué hacemos, chiquillos? Con esta forma, ¿qué hacíamos? Ya tengo el A sub n, ¿y ahora? El centro, que sería 5. El centro sería 5. Bueno, sí, lo pueden, vamos a apuntarlo por aquí. Centro en, C igual 5. Pero ese no fue el paso 1. Bueno, pues se le puede dar cualquier orden, nada más como para seguir la misma idea de antes. El paso 1 era usar alguna de las dos fórmulas. Entonces, hay que usar alguna de las dos fórmulas. ¿Qué fórmula usamos aquí, chiquillos? Para esto, la de la razón, o la raíz enésima. ¿Razón o raíz enésima? La pregunta es, ¿ven algún factorial? No. razón. Razón. Pero invertida. Definitiva, respuesta definitiva. Muy bien. Entonces, como ya vamos a buscar la razón, entonces tenemos que buscar el consecutivo. Voy a hacerlo para terminar. Sería menos 1 a la n, n más 1. Aquí tendríamos 3n más 1. Entonces sería el límite, cuando n tiende a infinito. ¿Y cómo era aquí? a sub n más 1 entre a sub n, o era al revés. Al revés. Al revés. Ojo, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y la fórmula me dice que esto me tiene que dar, ¿era el r o el 1 entre r? ¿Cómo era la cosa? Revísenme. ¿Se lo apuntaron? Ajá. Así. Vamos a revisar, revisemos. No queda la duda. Ay, r solo, r solo. Muy bien, entonces recuerden que la fórmula era r solo. La anterior sí era 1 entre r. Bueno, entonces apliquemos la formulilla. Sería límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de menos 1, la n menos 1, por n a la 3 a la n, por, y le damos vuelta ahora a este. ¿Verdad? Entonces sería, n más 1, por 3 a la n más 1, entre menos 1 a la n. Y esto me tiene que dar el r. Ya recuerden que el valor absoluto, fumiga, todos los menos 1 a la n. Todos estos se van fuera, fuera, chuchu. Y aquí me queda, n más 1, por 3 a la n, por 3, y quedaría n, por 3 a la n. Y esto me tiene que dar r. ¿Ok? Los 3 a la n se cancelan, y me queda, límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre n, y yo podría sacar el 3 allá afuera, y esto me da r. Chiquillos, ¿cuánto es el límite? Uno. Uno. Entonces me queda, 3 por 1, es el radio, y quiere decir que el radio, vale 3. Por lo tanto, por lo tanto, al igual que hicimos este ejemplo, con el paso número 2, entonces aquí, paso, número 2, a nivel de dibujo, quiere decir que el centro estaba en 5, me muevo 3 unidades para acá, me muevo 3 unidades para acá, quiere decir que aquí tengo 8, y quiere decir que aquí tengo 2, por lo tanto, x tiene que pertenecer al intervalo, de 2 a 5, ese sería, el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia. 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 Igual, no lo vamos a hacer, falta estudiar los extremos, falta estudiar los extremos. Y listo. Ya sabemos que por lo menos la función converge de 2 a 8, o sea, el dominio de esa función posible es de 2 a 8, falta estudiar que pasen 2, y falta estudiar que pasen 8. Y listo. Esos serían los pasos que hay que aplicar. Vean que no es complicado a ciencia cierta, pero sí importa recordar muy bien los pasos en el proceso, y eventualmente reconocer o recordar los criterios de la razón. Esta variación nos confunde un poco porque en la razón era sub n más 1 entre sub n, aquí es al revés y ya nos da el radio, y en la anterior pues da 1 entre 2, entonces es muy rápida, técnicamente es muy rápida, pero se paga ese precio. Y si ustedes quieren no confundirse, pueden usar siempre la forma número 1, incluso ataca los casos donde no venga un n, sino un 3 a la n más 4, o alguna potencia diferente arriba de ese binomio. Bueno, en ese binomio. Bueno, chiquillos, entonces quedamos por acá. Voy a rayarles para hacerles el otro ejercicio que quedó por ahí, el último que nos faltó. Pero yo se los hago por acá, les estudio los extremos de esta función, y estamos en contacto. ¿Ok? Entonces, que pasen bonito día. Que les vaya muy bien, chiquillos. Chao, profe, profe, gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, con gusto. Chao, profe, muchas gracias. Éxitos, éxitos. Muchas gracias igualmente. Bueno. Chao. Chao. Vamos a ver. Oui. . . .